¡Muénale Mariachi Juvenil de Colombia! 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 El aplauso que te escucho, sí señor. Bueno, continuamos con Menace del Corazón, vamos con nuestro bien hermoso, para que sigan. Bueno, seguimos disfrutando de esta celebración, seguimos con canciones dedicadas especialmente para ella, pero bueno, antes de continuar, le voy a hacer el micrófono para que por favor le digas algo a estas personas que te acompañan, a ver qué tienes por decirles en esta noche. Bueno, estoy como que no me la creo todavía, gracias mi amor por esta sorpresa tan linda, yo hace mucho tiempo había hecho, oiga, me gustaría que miras mariachis y creo que lo cumpliste, como todo lo que he querido lo has cumplido, entonces, gracias amor, te amo con el alma y espero que estos cumpleaños sean el inicio de muchos más. Gracias a ustedes por acompañarme en este momento tan especial, por ser cómplices de Manuel, porque son todos cómplices, los quiero con el corazón, Tommy, Vicky, los amo muchísimo, ustedes lo saben, gracias por, estas lágrimas son de felicidad, no, no son de tristeza. Gracias por despertarse en todos los días y ir a saludarme, gracias Vicky por levantarse y decirme que si te hago una coleta todos los días, Tommy por levantarse y decirme el horror, es que no me quiero levantar, tengo pereza, yo tomadas, levántese, gracias, gracias, porque esta experiencia ha sido maravillosa, gracias a todos ustedes por acompañarnos y les deseo y deseo que estén siempre en la vida mía y en la vida de todos nosotros y mi amor, gracias por estos dos meses y por estos dos años y medio que llevamos juntos, por este cumpleaños tan maravilloso y por estos dos meses de experiencias tan lindas que hemos tenido en esta casa, gracias, te amo. Bueno, después de estas bonitas palabras vamos con esta canción también, especialmente para ti, pedida en el repertorio, es lo que se llama Amenace del Corazón y dice así. Amenace del Corazón y dice así. No se diga, si no se disculpe el que se olvida, pero es que no aguanto más. Este amor me cansina, me nace del corazón y en el corazón me ilumina. Quiero siempre ver sus versos, sus manos se me acarician. Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. No se diga, si no se diga, si no se diga, si no se diga, si no se disculpe el que se olvida, pero es que no aguanto más. Este amor me cansina, me nace del corazón y en el corazón me ilumina. Quiero decirle mi cosa, que no hace poquito tiempo, sin tiempo estoy con usted. Quiero beber sus versos, el amor de amor divina. Tomando de beso en beso, me estoy muriendo desde que me nace en el corazón. Quiero beber sus versos, el amor de amor divina. Quiero decirle mi cosa, que no hace poquito tiempo, sin tiempo estoy con usted. Quiero beber sus versos, quiero beber sus versos, el amor de amor divina. Tomando de beso en beso, me estoy muriendo desde que me nace en el corazón. Quiero sentirle sus versos, sus manos se me acarician. Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Quiero decirle sus versos, me estoy muriendo desde que me nace en el corazón. El aplauso, por favor, fuerte para ella, para la compañera de esta noche Y seguimos con esta canción, bien bonita también, si la quieren bailar, claro que sí, aquí tienen espacio ¿Y eso qué dice? Bueno, esta forma está arriba ¡Ven, ven! ¿Esto de eso de eso de bailar? Yo no he perdido la esperanza de tener cerca en mis brazos y este día me llevo Desde hace mucho que me gusta, si lo que me gusta, tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me te acabe Tarde o temprano se los ríos, yo se leo de algún día y no tengo que lograr Que gracias a la hora que ya te lo vertí, que no descansarás, ¿o qué es la esperanza? Yo soy muy justa desde hace tiempo, mucho tiempo atrás A esta vez, como ni se acuerde, me gusta mucho Me gusta mucho tú Tarde o temprano seré tuya y yo tú serás Me gusta mucho Me gusta mucho tú Tarde o temprano seré tuya y yo tú serás Tarde o temprano seré tuya y yo tú serás Tarde o temprano seré tuya y yo tú serás Me gusta mucho Me gusta mucho tú Tarde o temprano seré tuya y yo tú serás Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso, sí señores, qué bonito Continuamos con Te amaré toda la vida Muchísimo cariño, nos han pedido esta canción para ti Y bueno, también nos pidieron, te lo pido por favor, entonces vamos con esto bien especial ¿Qué dice? Te amaré toda la vida Te amaré toda la vida Tarde o temprano seré tuya y yo tú seré tuya y yo tú serás Entra el calor con mi pasión Y en el otoño, cuando las ocas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno no tendrás el fuego de mi corazón Vendrás de las flores de mi amor en primavera Y en el verano aumentaré el calor con mi pasión Y en el otoño cuando las hojas caigan tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Te amaré toda la vida Fuerte el aplauso, si se te oro Bueno, vamos con Te lo pido por favor, con muchísimo cariño Aprovecho este momento para hacer la entrega de este pequeño obsequio Para que recuerdes esta hermosa sorpresa de parte de tu esposo, de tu familia Con muchísimo cariño, vamos con Te lo pido por favor Bueno, esta canción también especialmente para ti Vean el repertorio para celebrar esta fecha especial Y es lo que dice así Donde estés hoy y siempre Yo te llevo contigo Necesito cuidado, necesito de ti Si me voy, no te vayas Yo me quedo contigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Tú no lo haces muy bien dulce Y no eres tu mi luz Como tanto en un pan Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Y todo este inmenso amor Solamente con mi vida De mi vida Del amor Pero no me dejes Nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar ¿Cómo lo haces bien? ¿Cómo lo haces bien? Tú me sabes bien guiar ¿Cómo te puedo pagar? ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí ¿Cómo lo feliz que soy? Todo este inmenso amor Solamente con mi vida De mi vida Del amor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Por favor Por favor Por favor Aliminar tus lindos ojos El público dice Aliminar tus lindos ojos El público dice Ay, ay 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 Quiero saber que no me quedo sin duda Que me gustas, no te deshicien Ay, de las palmas arriba Ay, Paola, Paola, Paola Es el nombre que yo llevo Vamos aquí, Juvenil de Colombia y Palmas Pa, pa, pa Vamos aquí, Juvenil de Colombia y Palmas Vamos, el baile del perro Quiero baile de lado Quiero baile de abajo Quiero baile empujado, pujado, pujado, pujado El baile del perro Quiero baile de lado Quiero baile de abajo Quiero baile empujado, pujado, pujado, pujado Bueno, me van a acompañar cuatro damas Acá con el mariachi, por favor Buenas noches Vas a elegir a cualquiera de ellas Te vas a hacer detrás Te vas a tomar de la cintura, listo A ver, buenas noches Vas a elegir a otro mariachi Te vas a hacer detrás Lo vas a tomar de la cintura Y también te vas a tomar de este ladito Te vas a hacer con otro mariachi Lo vas a tomar de la cintura Si me hacen en los coches Mira que me falta el trompeta Perfecto Y acá te vas a hacer conmigo Ahí me acompañas Perfecto el público con las palmas Arriba, palmas, 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 palmas Dice Juntos, tres, y un río Palmas, 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 palmas Me prendió la fiesta Esta última vez Venga la maicena Esta noche no me cerrucho Cerrucho, cerrucho Cerrucho que en la ruina Me cerrucho, cerrucho Cerrucho que yo sube que la caja Ca, 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 ca Ay, yo soy superpintero Yo soy superpintero Juntos, cerrucho, cerrucho Se van a cerrar del ladito del mariachi Y vamos a hacer el zapateo mexicano Me acaban de ver con las palmas Y dice Báñachi, juvenil de golopi palmas Báñachi, juvenil de golopi palmas Báñachi, juvenil de golopi palmas El baile del perro Quiero baile de lao Quiero baile bajao Quiero baile jugao, 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 jugao El baile del perro Quiero baile de lao Quiero baile bajao Quiero baile jugao, 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 jugao Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Hey, hey Uy Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Hey, hey Uy Uy, a ver como dice Ay Ay Paola El aplauso Paola Gracias El aplauso Que se escuche por favor Bueno, bueno Paola Queremos ofrecerte una canción más Una que elijas, una que de pronto quieras escuchar Tenemos a la antigüita Si te pudiera mentir Si una vez dije que te amaba de Selena Quintanilla También tenemos por allí Mujeres divinas 20 años menos Triunfamos Uy Es la mujer Mátalas Acá entre nos El camino de la vida Eh Es la mujer Es la mujer Es la mujer Para todas las mujeres Listo, bueno para que los caballeros Las saquen a bailar Por favor A todas las damas de la casa A todos los presentes Vamos a ver esto bien bonito Lo que dice es La mujer Es la mujer De arriba Y pasan los caballeros Y caminan a bailar A todas las damas Eso A bailar A bailar Sí señor Yo vine al mundo Yo voy a adorar a las mujeres Y la mujer está rodeado Mi destino Porque de uno es que conmigo En su otro Porque ese cambio Me han llenado de cariño Desde el momento En que mi madre A los perdida era Y me arrullara Cariño Sangre en sus brazos Son las mujeres Para mi la vida entera Parte importante De mis triunfos Y por acaso Y por amor A una mujer No ha llegado a llorar Y por acaso Y por acaso Y por acaso Que nos dan la gloria Yo soy feliz Con suelo Vendras de ser equita Pues todas tienen De mi mal la medicina Cualquier dolor Un vino coraje Se me quita Si tengo en frente El silueto femenino Es una mujer Es una mujer Es uno ser Que Dios al hombre Concedió Para alegrar El corazón Con su presencia Y hasta la fe De una ser Como el que brinda Una mujer Cuando se entrega Sin medidas Es una mujer 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 Con su presencia Es una mujer Con valor Que por amor A una mujer No haya llorado Fuerte el aplauso Que se escuche Para todos ustedes En especial En nuestra cumpleañera Así nos despedimos Ha sido un inmenso Un placer acompañarnos Que sean muchos años más Esperamos verte en una próxima oportunidad Gracias Y feliz noche para nosotros